Siete en la mañana, cinco minutos, es hora de la información con RPTV Noticias, Panorama Nacional, Carlos Armando Gómez y su equipo, RPTV Noticias, Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está la información a esta hora del día. Cada vez son más las incautaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación a testaferros de las FARC. Por eso nació la preocupación por parte de la Procuraduría Catherine Castaño. Carlos, Panorama RPTV desde la Casa de Nariño en Bogotá. El Procurador General de la Nación envió una contundente carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos por los bienes de las FARC, que según el Acuerdo Final de Paz serían utilizados para reparar a las víctimas. A continuación las declaraciones del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Nosotros tenemos una gran preocupación y es el tratamiento de los bienes de las FARC cuando se han producido incumplimientos. Lo que ha hecho la Fiscalía es establecer unas denuncias. Ustedes saben que aquí estamos hablando de tres situaciones. Una es el inventario de los bienes, otra es la entrega de los bienes y otra es la posibilidad de que se descubran unos bienes que no hayan sido ni inventariados ni tampoco entregados. Como la denuncia de unos testaferros. Esa era una obligación derivada de los acuerdos. ¿Cuál es nuestra preocupación? En primer lugar, que esos bienes se destinen exclusivamente a la reparación de las víctimas. La Procuraduría es la representante de los intereses de la sociedad y hemos asumido, desde que entramos a la JEP, además, la defensa de los derechos de las víctimas. Por eso exclusivamente tienen que dirigirse esos bienes a reparar a las víctimas. Lo segundo son las implicaciones que tiene esto sobre los beneficios. Necesariamente, si las FARC han ocultado bienes, esto debería llevarlos a perder los beneficios una vez se demuestre que esta situación de hechos se está presentando. El ente anticorrupción también manifestó que le envió una copia de la carta a la Corte Constitucional, con el fin de evaluar el cumplimiento del compromiso respecto al inventario de los bienes de las FARC, así como la aparición de bienes no incluidas en el Acuerdo de Paz. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Excelente día también, Carlos Armando Gómez, de RPTV Noticias. Gracias, ocho, siete en la mañana, mejor, siete en la mañana, diez minutos.